Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿Qué espería de mí si no me hubiera alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubiera perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubiera perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubiera perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no fuera por tu gracia y por tu amor? ¿Dónde estaría hoy si no fuera por tu gracia y por tu amor? ¿Dónde estaría hoy si no fuera por tu gracia y 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 por tu gracia. ¡Gracias!